Desde hoy los guardianes de la cárcel El Pedregal confirmaron su unión al paro y anunciaron que no dejarán ingresar más internos en penales hacinados. La situación es preocupante para los defensores de derechos humanos, según ellos porque se crearía una alta congestión en los calabozos, ya que la cárcel Bellavista e Itagüí también bloquearon el acceso desde el jueves anterior. Por ejemplo, la cárcel nacional de Bellavista es una cárcel para 2.224 personas y al día de hoy 6.400 personas. Es un asesoramiento de más de 400%. A Zonal Judicial, S.I. señaló que si el gobierno nacional no les cumple, también se unirán al paro. Estamos en alerta porque estamos reclamándole al gobierno que entregue la plata, los 73 mil millones de pesos que se requieren para terminar la medida de descongestión. Si el gobierno, pese a que hemos tenido conversaciones y hemos tenido conversaciones, digamos que no gira esos dineros, pues vamos a tener que activar la garantía de la movilización, que significa ya así una parálisis total del Poder Judicial. Los funcionarios de A Zonal Judicial confirmaron que las audiencias laborales, penales y administrativas se están haciendo normalmente. Sin embargo, el paro podría afectarlos en este caso en un problema estructural de congestión por el incremento de la demanda de justicia. Que al año se tienen 39 mil audiencias de control de garantía. El año pasado tuvimos cerca de 127 mil tutelas y este año, por la proyección que tenemos y lo que tenemos de ingresos hasta junio de este año, vamos a estar por cerca de los 160 mil tutelas atendiéndose con el mismo aparato judicial. Igual las demandas del año pasado fueron casi las 100 mil demandas nuevas de justicia. Y este año también la proyección a junio ya llevamos cerca de 62 mil tutelas, lo que hace prever que haya un incremento del 20%. Sin embargo, defensores de derechos humanos siguen en alerta por las organizaciones que a diario se están uniendo al paro, que podría generar un grave hacinamiento, peor que el denunciado, y se podrían desatar problemas de orden público como la riña, que dejó cuatro personas heridas el pasado fin de semana en la cárcel Bellavista. Cable Noticias ha tenido acceso a hablar con los internos que se encuentran aquí en los calabozos, quienes han denunciado que sobre todo necesitan un médico y sobre todo el número de días que llevan aquí. Nosotros vamos a conversar con esas personas que se encuentran en este centro carcelario provisional antes de ser judicializados. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Brian. Brian, ¿cuál es la situación de ustedes en este momento? La situación de nosotros en este momento es crítica, estamos en condiciones que no son actas para un humano, estamos en estos momentos mirando en botellas porque no nos están permitiendo la salida a los baños a las horas que son. Supuestamente estamos pagando un error que hicimos y lo que están haciendo con nosotros acá es un delito, porque no nos están respetando nuestros derechos humanos. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Nosotros llevamos 10 días acá. ¿Y qué le exigen ustedes al gobierno nacional? Decimos al gobierno nacional que nos arregle nuestra situación en estos momentos, que nos trasladen para un centro reclusionario, porque eso no son actos para uno estar acá. Era uno de los testimonios de las personas que se encuentran aquí internos en estos calabozos. Aquí mismo, junto a este compañero, hay por lo menos 9 personas que llevan entre 8 y 10 días. El último reporte que nos entrega la Defensoría de Derechos Humanos en Medellín es que la cárcel bellavista tiene una capacidad para 2.224 personas y en la actualidad hay 6.400 personas.